... Colunga se preparó en el CEA, tomó cursos para doblar, incluso fue ston de Eduardo Yañez en Dulce Desafío. Todo cambia, todo cambia, tú no estás... La oportunidad de estelarizar se le presentó al mismo tiempo que hace una participación especial en Alondra. Me encontré en pensar, en mi cabeza, el decir, bueno aquí me dieron una buena oportunidad en esta producción. Yo creo que lo menos que les debo es, si me están pidiendo ahora cada uno participación especial, hacerla. Parecía que su destino con Carla Estrada se empezó a trazar en su primera participación importante en la telenovela Más Allá del Puente, donde le dieron sus primeros 100 capítulos. Y entonces no tenían un antagónico para Omar Fierro, y entonces me convierto yo en el antagónico de él. ¡Sé que has vendido y empeñado tus joyas para mantener a ese aprovechado! Algo similar le sucedió trabajando con Talía, con quien primero tuvo participaciones pequeñas en Marimar y en María Mercedes. Son unos colados, y eso sí que no, aquí no cantan más gallos que los que viven en el gallinero. Al mismo tiempo, el joven actor participaba en programas unitarios. Yo desde el primer día que me paré en un foro, yo se los dije, yo no vengo a venderme como el actor número uno, vengo a venderme como el probable número uno o el futuro número uno. Fernando Colunga reconoce que las críticas no lo favorecían a pesar del impacto que había alcanzado con su primer protagónico en María la del Barrio en 1996. Con una calificación verde, pero no la mejor, o sea, sí te fue bien, sí te tienes un reconocimiento, sí te vendiste internacionalmente, pero a lo mejor fue mucho en parte, pues que hayas tenido un buen equipo. Yo renuncié a Esmeralda porque me lastimaba demasiado la existencia de su hijo. Esmeralda sí, en muchos países sí fue un furor, digo, de hecho, pararon la guerra, ¿no? En el Medio Oriente se paró la guerra para ver el final de Esmeralda, ¿no? Tapa que Fernando vive hoy como primer actor, está precedida de varios éxitos, no reconocidos actualmente. Un año antes, protagonizó Nunca te olvidaré, con muchos factores en contra. Porque la novela no era a las nueve, porque la novela era a las ocho, porque en ese momento me acuerdo que Juan estaba con problemas. Tu perdón, tu sonrisa, tu palabra sincera y franca, me es indispensable. Gracias a la experiencia que tenía atrás. Y cuando viene el usurpador había un examen todavía más fuerte porque dicen, ya tres al hilo no va a ser. Vendré, aunque no quieras. Para cuando yo terminé la usurpadora, yo recibí todos los premios internacionales. Manuel Fuentes Guerra, Luis Manrique y Arellano, Ricardo López de Carvajal o el Antillane, son tres personajes diferentes, que salen de la esencia del mismo hombre. Fernando Colunga, quien ha sabido crecer ante la dificultad de interpretar personajes de época. ¿Y cómo voy a encontrar otros dos looks de época? Cuando como hombre es muy difícil lo que te puedes hacer. El actor tenía cuestas la interpretación magistral de amor real, historia que cambió el concepto de las telenovelas de época. Todo el mundo me decía, no hagas amor real. Si tú ves en la historia, o sea, si tú eres inteligente y ves en las historias de época, el 95% las han cortado y han fracasado. Dios, Dios, no tienes idea cómo te amo. Estoy llorando de verdad. O sea, el personaje, el personaje, lo que yo le presto al personaje está llorando de verdad. Te dije que volvería. Obviamente cuando llega Alborada, pues es de un momento complicado el decir, tengo que viajar de un personaje al otro y el miedo a saber si la gente me iba a permitir cambiar de personaje. La disciplina de Colón, tal vez la telenovela pasión, podrían acercarlo a su objetivo de ser el actor número uno. Todavía no, estoy en el proceso. No me ha ido mal, pero estoy en el proceso. Yo quiero al final de mis días y voltear y decir si logré hacer el número uno. Pido perdón por las lastimaduras, pero si ordeno quitarles la soga, seguramente se van a echar por la borda. Para La Oreja, Osvaldo Ayurre, camarógrafo, Magalia Yala, reportera.